Ok, estamos comenzando esta segunda charla de este miércoles del coloquio de orientación. Esta segunda charla será impartida por el profesor Joel García León, quien es profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y de la Facultad de Ciencias de la UNAM. El profesor Joel siempre ha estado en disposición de difundir su conocimiento, hacer que haya un poco de flujo y de panorama hacia los estudiantes de las áreas matemáticas que él trabaja. Y bueno, pues vuelve a estar con nosotros, le agradecemos mucho, nos va a platicar de función gamma y cálculo fraccionario. En esta charla daremos una introducción a la función gamma y a la derivada fraccionaria, es lo que nos mandó de síntesis de la charla. Entonces, pues los dejamos con Joel, tienes ya la voz, la palabra, muchas gracias. Gracias. Quisiéramos nada más preguntarte si las preguntas quieres que te las hagamos al final o te las vamos diciendo, como tú nos digas. Al final es mejor. Ok, te las guardamos al final. Y bueno, pues bienvenido y estás ya en la voz de esta charla. Bueno, antes que nada, pues agradecer la invitación, agradecer la asistencia y este, una de las cosas que quisiera decir es que, como bien dijo Efraín, no es la primera vez que expongo el tema. Sin embargo, como desde el 21 para acá lo he estado exponiendo varias veces, ya no solamente en México, sino fuera de México también, llega a la conclusión que debería de cambiarle un poquito el tono, porque empieza a hacerse como monótono para mí. Y el problema es, en realidad, que según entiendo, son estudiantes de primer semestre o de primer ingreso, muchos de los asistentes. Entonces, quisiera cambiar cómo es la exposición para ponerlo, para empezar en un terreno mucho más elemental y para acabar, que quedara lo más claramente expuesto posible. Ahora, esto como lo pensé, ciertamente es como, pensé explicarles como en un minuto o dos, rápidamente, cómo es que llegué a este tema. En realidad, este tema llegó a mí por allá por 1991, en donde el pleito empezó cuando empecé a dar cursos de cálculo, no en la facultad, sino fuera de la facultad. En la facultad es como una costumbre de tratar de ofrecer cursos de cálculo que no sean cursos meramente operativos, sino que sean cursos que nos vayan introduciendo en los conceptos con una mayor profundidad. Y entonces la pregunta que surge es, ¿qué es más difícil, la derivada o la integral? Cada vez que hago esta pregunta, alumnos, de cálculo 1, la respuesta siempre es la misma. No creo que ustedes la desconozcan, siempre es la derivada. Y acto seguido, lo que hago es, les pongo unas derivadas de las difíciles y les digo, a ver, deriven. Por supuesto, no van a poder. Y por supuesto, les dije, no, que era fácil derivar. Sin embargo, cuando empecé a profundizar el tema, la respuesta varió completamente. Porque lo primero que les dije, bueno, ¿qué es más fácil, derivar o integrar? Y entonces la pregunta se subdivide. Si estás en un curso de cálculo normal, elemental, naturalmente que la respuesta más lógica que uno recibe es la derivada. Pero si uno se pregunta, bueno, en el fondo del asunto, ¿qué es la derivada? Como que la primera respuesta es, depende de cuál es la derivada. ¿Cómo que cuál es la derivada? Sí, la respuesta es, hay muchísimas derivadas. ¿Cuál de todas escojas? Entonces, cuando llega el momento de responder, pues uno se pregunta es, ¿qué quiere decir en el fondo del asunto una derivada? Y entonces eso me llevó a la ciudad de Londres. Y ahí tratar de profundizar, ¿qué es la derivada? Entonces, y por supuesto, pensando siempre o teniendo en la cabeza siempre, que la derivada y la integral son operaciones inversas. Lo cual significa que la integral y la derivada no dianúan tanto en grado de complejidad, sino que en el fondo son lo mismo. Por supuesto, uno se gana el mote de qué locura es esa. Sobre todo si les platica uno a profesionistas que no son matemáticas, pero se ofanan de que saben matemáticas porque las aplican. Siempre la pregunta es, ¿cómo que ya no está todo hecho en matemáticas? La respuesta es no. Entonces, en la búsqueda de hacer todas estas cosas, digo, notarán que este trabajo que aparece en pantalla está fechado septiembre del 2000. Pero no todo el trabajo empezó desde el 1991. Así es que cuando uno se dedica a hacer la investigación en matemáticas, debe de tener en la cabeza, quizá no lo termine. Y entonces, la primera pregunta es, ¿qué derivadas hay? Y mi primera sorpresa fue que no solamente podíamos hablar de derivadas fuertes y derivadas débiles. ¿En qué contexto? En el contexto de que hay curvas que tienen tangentes débiles, tangentes fuertes, y que eso marca una diferencia entre las curvas que tienen pico y las curvas que son muy suavecitas. Noten que en cálculos siempre hacemos énfasis para derivar. La gráfica no debe de tener picos y debe de ser continua. Y entonces, de ahí me llevó a estudiar este concepto de qué es una derivada débil. Una derivada débil, una curva que tiene picos, puede tener derivada débil, pero no puede tener derivada. Eso lo sabe cualquier estudiante de cálculo 1. Esto me llevó a estudiar, no solamente la derivada débil, sino a estudiar algo que, en particular, yo empecé desde topología general. Después me metí a la geometría con la curiosidad de que, ¿cómo diantres se aplica la topología? Y llegué al concepto de espacios de funciones derivables, la derivada como un operador lineal, bla, bla, bla. Y entonces me llevó como a preguntarme, es, ¿cómo estudio la geometría de los espacios de derivadas? Esto quiere decir únicamente es, vamos a asumir que hay muchas derivadas y queremos estudiar las derivadas. Y queremos ver cómo se comporta. Entonces, en aquel entonces, me surgió una invitación, digamos, ya elaborado el trabajo. Esto ya tiene algún tiempecito. Fue en 2017, en donde me invitaron a dar un taller en un encuentro internacional. Sobre aplicaciones de la geometría. Y entonces les dije, bueno, les voy a hablar de lo que es la desigualdad isoperimétrica. ¿Qué quiere decir eso? Ahorita vemos, ahorita vemos, ¿qué quiere decir? Primero, es muy dado a pensar que si vemos la topología o la geometría de un espacio, la derivada siempre está asociada con la frontera de un conjunto, mientras que la integral está asociada con el volumen del conjunto. Esto es, se hacen operadores complementarios. Y de ahí no es extraño, entonces, la notación. La frontera se denota como delta del conjunto y las derivadas se denotan como delta de la función entre delta de la variable. No es casual. Son unas asociaciones interesantes. Sin embargo, más allá de la abstracción que estamos diciendo, la pregunta es, ¿qué relación tiene tanto la frontera como el contenido o el volumen de un conjunto? Y eso nos los marca la desigualdad isoperimétrica. ¿Qué quiere decir la desigualdad isoperimétrica? En primer lugar, déjenme decirles que no me peleen las fórmulas si quieren, simplemente sigamos nada más como el hilo conductor. Ok. ¿La desigualdad isoperimétrica qué es? La desigualdad isoperimétrica nos dice lo siguiente. Si tenemos una curva que encierra una región, por ejemplo, encierra la región gamma, tenemos que su frontera está denotada por delta gamma. ¿Qué relación hay entre la longitud de delta gamma y gamma? Y el volumen de gamma. La relación en el plano es muy interesante porque es el perímetro o la longitud. siempre es mayor o igual que una constante por la raíz cuadrada del área. Y esto es muy interesante porque si ustedes lo hacen en la circunferencia, esto se cumple. Es decir, es decir, el perímetro elevado al cuadrado, que es la forma que tengo hacia abajo, es lo mismo que 4 pi por el área de la circunferencia unitaria. Es decir, en circunferencias se valen las desigualdad, mientras que no circunferencias es una desigualdad estricta. Eso es completamente interesante porque entonces podemos decir, a partir de calcular el volumen, podemos calcular el perímetro sabiendo cuál es la constante C. En el plano la constante C o bien C cuadrada, la que quieran, C cuadrada es 4 pi o bien C es 2 por la raíz de pi. Esto es completamente interesante. Siguiendo con esta lógica, entonces decimos, bueno, lo primero que tienen que hacer ustedes es, demuestran que esa desigualdad se satisfaza. Y esa desigualdad yo no la demostré. Sino que no se crean, pero fácilmente encontré más de 10 artículos con 10 demostraciones completamente diferentes y hay muchas más. Establece la siguiente. Si obtenemos un conjunto con ciertas características topológicas y su frontera una curva suave, entonces la desigualdad 3 se vale. La desigualdad, se vale la igualdad si solamente si hablamos de discos o de círculos, como quieran llamarles. Y eso pasarlo al lenguaje de integración quiere decir lo cual es curiosamente chistoso. es que podemos hacer que la integral para una función periódica entre 0 y 2 pi siempre va a ser 0. Y esto es muy curioso porque estamos hablando de senos y cosenos. La integral del seno entre 0 y 2 pi, no les voy a decir, es exactamente 0, mientras que su cuadrado es mayor que 0. Esto es como un teorema que en apariencia es simple, pero lo dejamos ahí. No lo demostramos. La demostración requiere cálculo 3 y cálculo 4, es decir, integral doble. Requiere un poquito de teoría de curvas como longitud de arco, que también se ve en cálculo 3. Y entonces llegamos a la conclusión siguiente. Si dividimos el perímetro de la circunferencia entre la raíz cuadrada del área del círculo, esto siempre va a ser igual a 2 por la raíz de pi, mientras que si se trata de una curva con otras características puede ser mayor. Y entonces resulta que esto también es válido para dimensiones superiores. Es decir, si calculamos el volumen de una esfera y el área de la superficie, es decir, de la cáscara que encierra la esfera, se sigue satisfaciendo la misma propiedad, salvo el hecho que la constante cambia. ¿Y cómo es que cambia la constante? Bueno, para esferas en dimensión 4 es lo mismo, para esferas en dimensión 5 es lo mismo. Siempre hay una constante, pero la constante varía de acuerdo a la dimensión. Y esa es la parte interesante por donde empecé. Entonces la pregunta es, ¿qué diantres tiene que ver esa constante con la dimensión? ¿Cómo es posible que la dimensión me vaya permeando un número distinto? Pero que la propiedad geométrica es interesante. Si ustedes me preguntan, bueno, ok, ok, siempre esta es como la pregunta clásica entre aplicados y los ingenieros, ¿en qué se aplica? A veces es honesta la pregunta, a veces es para darle la vuelta, para no entrar en discusiones que comúnmente les dicen la abstracción sin razón, pero yo siempre digo lo que se pierden. Pero bueno, ¿cómo es que se obtiene este conjunto, esta constante? En primer lugar, si vamos moviendo la dimensión, obtenemos dos cantidades. es el área de la esfera, es decir, de la frontera y el volumen de la esfera calculado en su justa dimensión. Y entonces la desigualdad isoperimétrica nos diría algo como la ecuación 11. Y entonces, como verán ustedes, no les estoy diciendo mentiras, todo este análisis se reduce al cálculo de volúmenes y áreas dentro de la esfera unitaria independientemente de cualquier volumen. ¿Por qué independientemente de cualquier volumen o dimensión? Pues muy sencillo. Si bien es bonito para mí y para otros geómetras esta constante, muchas veces en física les mete uno al tapete cuando dicen, bueno, si tú asocias el término de volumen, estás pensando que tiene contenido. Pues sí, pero que no estamos hablando que hay materia dentro. Ok, eso sugiere que el volumen lo podemos asociar con materia. Si no hay materia, no hay volumen. Y si no hay volumen, hay escasez de materia. Claro que es una discusión todavía que está muy lejos de haber sido resuelta y yo soy de los optimistas que digo nunca se van a resolver, pero es interesante estudiar. Ok, entonces la mención obvia es todo se reduce a esferas y uno empieza a calcular y a calcular dependiendo de la dimensión. Noten que aquí ya me reservé toda la parte toda la parte técnica de cómo hace usted el cálculo e hicimos una tablita dependiendo de la dimensión. Ok, para dimensión uno es un intervalo. Ahí el área o volumen en realidad es longitud. ¿Cuál es la longitud? Los únicos puntos que tiene la circunferencia son menos uno y uno. Ok, su longitud es dos y cuántos puntos tiene el área. Aquí debo de decir que el área en dimensión uno lo estamos midiendo como la cardinalidad de la frontera y la cardinalidad de la frontera es dos. Entonces podemos decir que en dimensión uno el volumen de la esfera unitaria es dos y el área de su frontera sigue siendo dos. Entonces uno dice, bueno, podemos aceptarlo o no. Observemos el caso dos. También es muy conocido el área del círculo es pi mientras que su longitud es dos pi. No estamos haciendo afirmación alguna. De hecho, después del segundo bostezo algún ingeniero diría qué interesante y qué más. Diríamos, bueno, aumenta la dimensión tres. Dimensión tres, el volumen de la esfera es cuatro tercios de pi por radio el cubo. Bueno, el radio es uno. Sería cuatro tercios de pi mientras que el área de la esfera que encierra la bola es cuatro pi. ¿Qué más? Dimensión cuatro un medio de pi cuadrada volumen área dos pi cuadrada dimensión cinco ocho quinceavos de pi cuadrada ocho tercios de pi cuadrada y así vamos subiendo. Quiero que noten algo. Dimensión dos pi elevado a la uno dimensión tres perdón dimensión dos volumen pi elevado a la uno dimensión tres pi volumen elevado a la uno dimensión cuatro pi al cuadrado dimensión cinco pi al cuadrado pero dimensión seis es pi cúbica y dimensión siete es pi cúbica después cuadrada cuarta después quinta entonces dimensión par y después dimensión no consecutiva la potencia de pi es la misma entonces lo que van a ir lo que nos va a ir marcando la pauta de cómo va a ir cambiando el volumen son precisamente estas constantes espero que me hayan seguido olviden la parte técnica de cómo lo hicimos bla 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 sin embargo aquí hay una observación importante para dimensión de uno a cuatro el volumen es menor observen si tenemos volumen dimensión uno es dos volumen dos es pi volumen tres es cuatro tercios de pi hasta volumen cuatro donde el volumen el volumen uno es menor que volumen dos volumen dos es menor que volumen tres y volumen tres es menor que volumen cuatro ok siguiendo la misma el mismo trazado que nos está marcando esta tablita que por razones de espacio se hizo hasta dimensión diez y por supuesto no se hizo una tabla completa cosa de nunca terminar de volumen cuatro en adelante el volumen va disminuyendo es decir aquí la observación es muy interesante la dimensión nos va marcando una pauta cuál va a ser de dimensión uno a dimensión cuatro el volumen va creciendo mientras que de dimensión cuatro en adelante el volumen va disminuyendo y la pregunta es como no podemos hacer una tabla enorme diríamos bueno se tiene alguna manera una forma de ir viendo esos volúmenes la respuesta observen como haciendo una demostración general obtenemos que ya sin importar cuál es si en esparo o en esnon obtenemos una forma de cálculo de su volumen es decir es están estas dos fórmulas y en ambos casos después de cuatro va disminuyendo sin embargo aquí es donde empieza la razón extraña abajo notarán ustedes que tenemos algo parecido al factorial a los números factoriales y abajo en el 15 pusimos n sobre 2 factorial y entonces uno diría pero qué es eso sabemos que son los factoriales normales pero qué es el factorial fraccionario que es por ejemplo el un medio factorial tres cuartos factoriales y entonces para cualquier estudiante de cálculo uno álgebra superior uno todo hasta uno quizá llegando a tres o cuatro no creo que en cuatro ya sigan con la misma lógica tendrían tendríamos que pensar entonces en que el factorial también debe de extenderse para los números no solamente enteros digamos naturales sino también para los fraccionarios peor aún para los no fraccionarios y es aquí donde entra la función gamma la función gamma se puede estudiar de manera distinta se puede cuál es la función gamma la función gamma está definida en los reales positivos unión cero de tal manera que al restringir a los naturales nos da un factorial fuera de los un factorial como lo conocemos fuera de los naturales nos da otro número pero este número lo podemos calcular que con este límite digamos 17 de dónde sale este límite sale de una fórmula muy simple de los números factoriales que es la 18 entonces de aquí es donde empieza como mi primera mi primera este enfrentamiento ya directo con la función gamma si vamos bien hasta aquí de aquí surge el primer trabajo que es el que les acabo de presentar entonces gamma tiene dos particularidades primera que puede ser definida como un límite y la segunda que puede ser definida como una integral le voy a saltar todos los detalles técnicos en efecto la función gamma es una integral también y entonces de aquí se abre todo un gran tema como demuestras que son iguales de aquí esto nos lleva si queremos satisfacer la curiosidad en particular a veces cuando me preguntan ¿cuánto tiempo te tardaste en demostrar la igualdad? les diría por idiota como tres años algo así ¿por qué por idiota? porque pude perfectamente buscar una demostración ya hecha y me pude ahorrar el tiempo sin embargo la soberbia de uno dice no tengo que buscar mi demostración pero en el fondo del asunto la demostración que yo dé ya tiene muchas intersecciones así es que bueno prácticamente la primera demostración fue demostrada por un francés que vivió entre 1752 y 1823 y según yo en el siglo en el siglo 20-21 quería dar mi propia demostración que ingenuo me di de plano o demasiado arrogante o demasiado ingenuo quiero pensar en ingenuidad porque me choca la gente arrogante pero bueno hasta ahí quedó y de ahí empecé como a ver qué es lo que está pasando y simplemente me fui después a la historia y aquí no les voy a dar los detalles pero hay una demostración que me encontré del archirre contra famoso Euler o Euler donde está una demostración aquí en varios pasos tampoco me voy a poner a explicarles el detalle pero simplemente digo si esta me la pone esta demostración me la pone Euler hoy en día está reprobado tiene una virtud le pegó al clavo desvirtud o un problema tiene muchos huecos donde no hay formabilidad y no solamente no hay formalidad sino que está cometiendo errores capitales uno de ellos está aplicando mal el teorema fundamental del cálculo que ni lo conocía pero bueno a veces uno juzga desde el siglo XX cosas que no vivió pero pues si el señor lo resolvió aunque haya tenido errores aunque ni siquiera conocía la derivada tal como la conocíamos hoy no conocía la integral tal como lo conocemos hoy pero él en el fondo del asunto estaba siendo integral esta integral a 32 que era integrar cero sobre cero así sin más y se inventa el resultado ya me detengo aquí en este en este encuentro internacional me preguntaron respecto a tu al resultado en donde el volumen de la esfera unitaria se va haciendo cada vez más pequeño la primera pregunta interesante es es decir es decreciente y acotada por abajo por el cero sí quiere decir que tiene límite ok el límite cero respuesta no sé segunda el límite es distinto de cero o positivo segunda respuesta no sé y entonces y entonces el señor japonés este me preguntó ¿tienes alguna conjetura? le dije te la puedo decir pero es de corazoncito de feeling es sí tengo una conjetura y corro el riesgo de meter la pata de equivocar yo creo que el límite es positivo sin embargo desde aquel tiempo quien me ha hecho caso desiste casi luego luego porque demostrar que el límite es cero no resultó tan sencillo y noten que estamos hablando del límite de una sucesión que cuando los muchachos pasan de cálculo uno para cálculo dos y les dicen a ver ya no lo demuestres calcula este el límite de esta sucesión y ya se les pone en chino y dos no solamente esto sino después de demostrarlo después de conjeturar el límite o encontrarlo como decimos demuéstralo pues eso es producto de otra investigación no tan sencilla y la el problema físico que me preguntó el japonés que de hecho no sé yo creo que nos conectamos al mismo tiempo porque me dice vamos a suponer que el límite es cero está bien supongámoslo si el límite si el volumen está asociado a materia lo que me estás diciendo es que conforme aumenta la dimensión del espacio la materia desaparece ahora sí que como alguna vez una maestra mía que oyó un discurso sobre el movimiento zapatista por allá por el 94 dice no a mí se me hubieran caído lochones ante una pregunta como las que le hicieron a Marcos y naturalmente pues yo bastante dicherachero como la maestra era guapa pues le dije me hubiera gustado ver tu respuesta para ver el prodigio entonces pues me pasó lo mismo ahora tampoco tengo respuesta de hecho es una pregunta que ni siquiera nos concierne a los matemáticos por supuesto tampoco espero que al menos en un tiempo próximo los físicos se interesen en la pregunta ellos han de estar metidos en otros casos y entonces de ahí he de ahí como la justificación de por qué en aquel momento introduje una cita de Leguiz Carlos de Leguiz Carol sobre Alicia en el país de las maravillas hacia dónde tengo que caminar pregunta Alicia y el gato le responde a donde quieras y Alicia se justifica y dice es que quiero llegar a un lado y el gato le dice tengo por seguro que camines a donde camines con que inviertas el tiempo suficiente vas a llegar a un lado hasta aquí como el primer contacto mi primer tope el segundo tope es ya entrados en gastos pues como ustedes entenderán ya abandoné la derivada ya abandoné la desigualdad isoperimétrica porque la función gamma fue tan potente que atrajo mi dirección mi mi este visión de hecho un comentario que falta por decirles trabajé con un medalla fields y con otro señor no les voy a decir qué premio le dieron pero trabajé con ellos como su estudiante porque ellos tenían un problema más más interesante que decía lo siguiente ¿cómo podemos garantizar la existencia de la solución de la ecuación de calor? y entonces naturalmente hay un teorema genérico en espacios euclidianos toda ecuación de calor tiene solución sin embargo si salimos de los esplacios euclidianos y nos metemos por ejemplo en la esfera ¿cómo sabemos que en la esfera la ecuación de calor tiene solución? y estaban metidos en eso y pues hay bollo de ofrecido de acomedido a decir pues a ver déjenme entrar a estudiar a ver qué puedo hacer la respuesta fue de que ya no quería queso quería salir de la ratonera y por supuesto no di no di con el resultado pero obtuve un un este un resultado pequeñísimo uno de mis jefes que era el doctor Gregorian él me dijo bueno ¿qué te parece si resuelves este problema y vi el problema y decía todo espacio que satisfaga la desigualdad disuperimétrica tiene solución la ecuación de calor me metí en un verdadero lío esa es mi tesis doctoral mi tesis doctoral se llama desigualdad disuperimétrica y tengo que estudiar los espacios donde se satisface la desigualdad disuperimétrica es un trabajo incompleto lo único claro que sale de la tesis es que en los espacios donde la curvatura es constante cumple otras propiedades topológicas se satisface la desigualdad disuperimétrica y en aquel tiempo le dieron un premio a mi jefe porque demostró que en los espacios donde hay desigualdad disuperimétrica hay solución de la igualdad de calor pero desigualdad disuperimétrica clásica hay muchas también y entonces hasta ahí como la plática el problema sigue abierto por si alguien está interesado después obviamente yo me metí a tratar de rascarle a la función gamma pero me di cuenta que había todavía muchas cosas que hacer en función gamma y eso es muy curioso porque la función gamma es muy versátil se puede aparece en topología no les digo gran cosa si ustedes mismos ven que aparece en cálculo que aparece en probabilidad y lo curioso del asunto es que aparece en ecuaciones diferenciales y puede haber más curiosidades de tal la manera que la función gamma se mete en todos lados así es que me dije en aquel tiempo más vale que la entiendas pues que les puedo decir todavía me faltan muchas cosas por entender de la función gamma sin embargo si se puede trabajar como la función gamma como un límite el límite que les he presentado aquí simplemente estoy trabajando con este límite a partir de interpretaciones geométricas y decir el porqué la función gamma es este límite y después decir que esta función gamma satisface las propiedades genéricas de una de un factorial es decir factorial uno es igual a uno con eso implica que tenemos que asumir que cero factorial es uno y dos que el siguiente gamma evaluado en el siguiente es gamma del anterior por el anterior eso no es otra cosa más que decir que n factorial es lo mismo que n por n menos un por n menos dos etcétera etcétera y entonces estas propiedades ocho que son las propiedades más abstractas de gamma de hecho la función gamma hay muchas funciones gamma y después se tiene que probar que con ciertas condiciones restrictivas una de ellas puede ser gamma de uno es igual a uno es única y entonces pues esta parte de las notas dos que están leyendo me llevaron a estudiar de manera mucho más profunda mucho más genérica incluso fue muy curioso tuve que estudiar el libro de topología de burbaquí para llegar a todas estas cosas y asumir incluso que siguiendo siguiendo los pasos que estaba haciendo incluso podría pensar que la función gamma no solamente está definido en en los reales ya positivos y negativos sino que también está definido en los complejos también con una cierta restricción y puede ser definida de este límite de tal manera que un profesor me preguntó hace poco cuando estábamos trabajando juntos bueno es un decir sobre todo esto estábamos tratando de resolver una ecuación diferencial de orden este fraccionario y me preguntó oye ya resolviste una ecuación diferencial de orden complejo puro y le tuve que decir no se fue rascando la nuca y le dije el primero que lo haga se va a llevar las palmas de medio mundo digo esa es una posibilidad si quieres un premio a lo mejor es una posibilidad pero posiblemente lo resuelvas y nunca te den un premio o posiblemente lo resuelvas y te den un premio o bien posiblemente lo resuelvas y nadie te haga caso entonces con esto voy por sentado como la función GA ya todo esto todo lo que ven hasta aquí simplemente es simplemente es las demostraciones de cómo deben de ir son como las partes técnicas y esto es muy interesante porque el día que me interese dar variable compleja todas estas fórmulas tienen todas estas fórmulas tienen una interpretación geométrica en el espacio complejo no se diga esta integral aquí en la parte donde la función gamma la definimos como una integral al final damos una demostración de que son iguales es muy interesante porque esta función tiene que ver con integrales de contorno bueno eso ya ya está digamos hecho y recontrahecho pero las ecuaciones de contorno son muy bonitas y se llama fórmula integral de Cochin pero la fórmula integral de Cochin en efecto también se puede definir a partir a partir este de la función gamma ok únicamente esta parte ya no la van a encontrar en los libros que es como derivamos la función gamma y eso es como muy curioso porque la derivada de gamma satisface que gamma en z más uno es lo mismo que gamma en z más z por gamma prima de z y eso se puede hacer de manera muy digamos recursiva y podemos llegar a todo un todo una cadena de derivadas de gamma de tal manera que se puede definir este también como una ecuación diferencial y por supuesto también podemos hablar de gamma de a ver calcule usted el polinomio de taylor de gamma y se pone muy interesante noten que aquí también en la segunda parte estoy hablando de derivadas fraccionarias sin embargo esta parte es muy estas notas dos se hicieron muy largas a partir de ir completando pero dije no mi pensamiento ahorita deben de ser pláticas vamos a hacer pláticas ok entonces de ahí me dediqué un tiempo esta es ya no recuerdo cuando di la primera plática de hecho me estoy saltando algunas pláticas donde perdón por irme muy rápido pero algunas pláticas sobre la geometría de la función gamma pero esta estas notas datan de estas son las del 2019 pero entre el 17 y el 19 todavía le trabajé algunas cosas y llegué a algunos resultaditos que no aparecen aquí en estas notas pero durante las pláticas que estuve dando las estuve introduciendo bueno finalmente si seguí dando pláticas al respecto seguí trabajando y llegué a una cosa como interesante porque pues uno no se lo propone verdad este a mí lo que me interesa es claro que estoy muy agradecido si algún alumno o profe alguna vez leen estas notas claro que este es un agradecimiento sin embargo es decir que estas notas sobre derivada débil en algún momento un profesor me propuso publicarlas y que buscáramos publicarlas como si fuera una propuesta para un curso de ecuaciones diferenciales débiles en el en el este en la facultad de ciencias el problema es que aquí en México nadie había investigado yo traía el tema desde Londres nadie lo había investigado y accedí de buena gana y entonces me dijo bueno vamos a mandarlo al instituto a cierta profesora para que lo revise nos dé el aval y se publique pues nunca recibimos respuesta pero después vi a esta profesora dar pláticas sobre espacios de Sobole y dije ah bueno está bien está bien está bien lo que le agradezco es que le haya trabajado lo que no le agradezco es de que este pues al menos en los agradecimientos pero bueno en fin pasa eso ok siguiendo con el hilo conductor esto me llevó ya no solamente estudiar la función gana sino como se darán cuenta ya estoy en dos vertientes distintas bueno en varias geometría desigualdad isoperemétrica función gamma que se conoce como análisis y después entraríamos a otro análisis otra parte del análisis que son las derivadas forzando regresarme a las derivadas por supuesto la pregunta genérica es y que es una derivada pues trato de dar una respuesta y aquí en esta plática que por cierto fue una plática para una universidad en lima después di otra en otro lado ya ni les voy a platicar luego son un pretencioso presumido etcétera etcétera pero bueno fue una plática esta plática primero hay que tratar de pescar la la derivada que es una derivada bueno una derivada debe de estar definida sobre una función mejor aún si es una definida si es un conjunto de funciones que clase de conjuntos bueno puede ser un conjunto que sea un espacio vectorial lo son las funciones y el espacio más abstracto que es el que se usa en geometría es el espacio de este ahí se me fue el nombre un anillo algebraico con unidad tomamos de manera abstracta el anillo algebraico de las funciones con ciertas ciertas características entonces vamos a decir que de es una derivada ahí es uno si es lineal eso son las propiedades de la derivada que ya conocemos y dos satisfacen la propiedad de Leibniz que quiere decir que la derivada del producto es una por el producto del otra más la otra por el producto de la una eso digamos ya sabemos que es la regla del producto y además eso es muy curioso porque entonces una derivación nos induce a que si tenemos una derivación en un espacio la derivación de las constantes siempre es cero y eso es completamente muy curioso porque ustedes mismos saben que eso se da en la derivada que conocemos y por supuesto resulta que el conjunto de las derivaciones también es un espacio vectorial y resulta que en los espacios euclidianos la base la base de las derivaciones del espacio de derivaciones son las parciales aquí n ¿por qué n aparece? bueno porque es la dimensión del espacio dominio esto es cuántas derivaciones tiene una un conjunto de funciones definidas en un espacio euclidiano tantas como bueno tiene muchísimas pero la si las derivaciones es un espacio vectorial ¿cuál es su dimensión? tantas como derivadas parciales tiene y eso es muy interesante porque entonces todo se reduce todo se reduce a que la derivada es una combinación lineal de las parciales donde aquí alfa i es un número entonces noten que ya estamos en la abstracción de la abstracción aquí es donde les digo a mis ayudantes y a mis alumnos por favor jálenme para regresar al piso ya estoy muy arriba ok entonces primero la definición de derivada débil es a través de la integral y es esta ecuación pero esto no es otra cosa que la generalización de la integral por partes es decir una cosa es de tiene derivada débil si satisface la integración por partes eso es también muy interesante y por demás la derivada débil siempre es tal que en los extremos A y B siempre vale cero eso se conoce como las funciones que tienen soporte compacto ahora por supuesto de aquí nos damos el paso cualitativo podemos pensar en derivadas de orden superior claro que sí segunda derivada tercera derivada cuarta derivada perdón y entonces tenemos las derivadas de orden superior aquí se pone interesante porque uno se pregunta ¿habrá alguna manera de no recurrir al límite que nos impone la definición de derivada de cálculo es decir el límite cuando H es cero de F de X más H menos F de H entre H esa es la derivada y luego uno dice la segunda derivada pues la derivada de la derivada y la tercera derivada bueno está bien pero noten que estamos pensando ya que en una derivada hay un orden de derivación el cual que tenemos hay que seguir diríamos bueno sí pero habrá alguna forma de derivar sin recurrir a la derivada cartesiana perdón euclidiana a la derivada usual entonces uno diría puede que ser puede que no si tenemos la definición de derivada bueno la definición de primera derivada es la que les acabo de decir la definición de segunda derivada aplicando el límite que les acabo de decir se puede reducir a esto entonces la parte del paréntesis la puedo desdoblar de tal manera que me pongo a hacer cuentas simplemente desglosando la la definición y obtengo que la segunda derivada es f bueno el límite cuando h tiende a cero de uno entre h cuadrada de f de x más 2h menos dos veces f de x más h más f de x tercera derivada aplico exactamente la misma talachita que por cierto no es difícil pero cuesta trabajo y tiene muchos detalles es límite cuando h tiende a cero de uno entre h cúbica de todo esto f de x más 3h menos 3f de x más 2h más 3f de x más h menos f de x entonces me pongo a rascarle y rascarle a divertirme haciendo cuentas y encuentro que hay un patrón de crecimiento las partes que van apareciendo en las cuadrados obtengo que es f de x más 4h en la cuarta menos 4f de x más 3h más 6f más 6 por f de x más 2 menos 4f de x más f de x y entonces notemos una cosa si aumentamos si vamos aumentando el grado de derivación en la parte del corchete me van a aparecer 1 menos 4 6 menos 4 1 para el cubo es 1 menos 3 3 1 para cuadrada es 1 menos 2 1 pero hay un parecido un parecido muy curioso con los coeficientes del binomio de Newton salvo que aquí tienen un signo y entonces para empezar ok primera derivada tenemos que dividir 1 entre h y sacar límite segunda derivada tenemos que sacar 1 entre h cuadrada y obtener límite tercera derivada 1 entre h cúbica cuarta derivada evidentemente es 1 entre h cuarta quinta etc etc y noten que así seguimos tenemos que dividir entre 1 entre h derivada 0 o sea es 1 no importa primera derivada dividir entre 1 entre h segunda derivada 1 entre h cuadrada tercera 1 entre h cúbica cuarta 1 entre h cuarta de tal manera que es lo único que nos resta es calcular los coeficientes de lo que aparece entre paréntesis y entonces llegamos a la conclusión de que se parece mucho el triángulo de pascal derivada 0 1 derivada 1 es 1 menos 1 derivada 2 es 1 menos 2 menos 1 derivada 3 1 menos 3 3 menos 1 derivada 4 derivada 5 y entonces es muy curioso porque en esta parte del triángulo es 1 en la siguiente parte del triángulo son negativos son los mismos del triángulo de pascal pero son negativos en la tercera parte son positivos los mismos de pascal en la cuarta son negativos en la quinta deben de ser positivos no entonces en las diagonales pares deben de ser negativas en las diagonales impares deben de ser positivas y entonces podemos en efecto tener un triángulo de pascal adecuado a encontrar el coeficiente de las derivadas de orden superior más aún sabemos que en el triángulo de pascal lo encontramos como n en k por n factorial k factorial sobre n menos k factorial y entonces el resultado para obtener el nuevo triángulo de pascal entonces nos funciona perfectamente menos 1 entre k a la n entre k y el resultado que obtenemos es el triángulo de pascal de tal manera que la enésima derivada lo podemos lo podemos calcular como si fuera como si fuera un binomio de newton tomando un límite correspondiente como es límite la enésima derivada de 1 entre h a la n de la suma de menos 1 entre k de n k f de x más n menos k por h y tomando ese límite obtenemos la enésima derivada y eso es muy interesante porque noten como ya metió su cura de charap la función gamma en n k lo podemos poner en términos de la función gamma y entonces aquí está el meollo del asunto esa función gamma es una metiche podemos entonces plantearnos si tomamos h por x igual a x entre n en lugar de tomar h tiende a 0 n es igual a infinito la enésima derivada está dada por la fórmula h es decir va a ser x entre h a la menos n por todo esto donde este cociente involucra la función gamma es decir aquí si nos salimos un poco de la abstracción de para en el carro quiero pensar me estás diciendo que la derivación de alto nivel también se puede asociar a la función gamma por supuesto quiere decir que entonces la función gamma se determina el grado de derivación y híjole se pone interesante ya la función gamma apareció en todos lados ya va a ser difícil no encontrarnos ahora bien ya tenemos que la gamma es una una este función eh que se mete en todos lados ahora viene lo bueno si si tenemos las derivadas de orden negativo como serían estas según el teorema fundamental del cálculo la integral es la operación inversa el operador inverso de la derivada ok el teorema fundamental del cálculo nos dice que f de x igual a la x pues al derivarlo nos tiene que dar reintegrando el de de hoy he dicho de otra manera el operador inverso de la integral es la derivada si defino el operador inverso como d a la menos uno entre d x a la menos uno menos uno de f de x como la integral pues ya tengo mi derivada de orden negativo y entonces aquí ya empieza como a manejar el tapete me estás diciendo que derivar e integrar es lo mismo no solamente te lo estoy diciendo casi ya te lo demostré una integral es derivar con órdenes negativos o podrías pensarlo de otra manera e integrar es como derivar con órdenes negativos también entonces suena muy interesante porque resulta que ahora este operador ya con el índice arriba pues ya algunos la han puesto originalmente les pusieron el nombre de diferen integral o integral diferencial pero en el fondo del asunto es lo mismo y entonces podemos en efecto definir cómo la derivada de orden uno multiplicada por la derivada de orden menos uno te deja todo igual esto no estamos haciendo más que aplicando el teorema fundamental del cálculo la derivada de una integral te deja inalterado el integrando siempre y cuando el integrando sea continuo que es el caso o bien lo mismo si primero derivas y luego integras también no estás alterando no estás alterando la derivada quiere decir entonces que cómo le hacemos para entonces integrar de orden negativo recursivamente integramos 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 tanto como nos los indique el valor absoluto del exponente y además aquí es donde les recomiendo es un ejercicio muy interesante Curant lo resolvió de hecho lo deja como ejercicio demuestre esta esta forma que esta forma de integral 15 nos conduce a esta forma de integral 16 es muy bonita la demostración en particular cuando uno lo hace para dimensión 2 es un problema de cálculo 4 que se llama teorema de Fubini que la integral puedes voltearla a tu antojo con ciertas condiciones pero como un ejercicio para cálculo 2 también es bonito porque es como una aplicación inductiva de es una aplicación inductiva de la integración por partes eso es como muy curioso la verdad es que yo si les confieso cuando vi el ejercicio de Curant porque como todo estudiante de ciencias creo yo sobre todo de matemáticas nunca terminamos un curso siempre los cursos quedan cojos y hay muchas cosas que llenar de los cursos y entonces me da a uno le queda la quisquilla cuando termina la carrera decir bueno voy a resolver todos los problemas que quedaron volando cuando era estudiante de licenciatura pues uno dice que ingenuo me di nuevamente sigo sin terminar entonces me di cuenta que con malas aplicaciones de integración por partes no lograba demostrar esto hasta que un día me dije bueno ya déjalo total si bien ya tengo los grados que quiero no puedo resolver un problema de integración por partes y eso me conducía al problema de bueno tengo de dos sopas o lo dejo porque tampoco es requerimiento que sepas todo o bien me dedico a otra cosa como poner un puesto de tamales o bien dedicarme a hacer poesía y en ambos casos me puede ir mal entonces bueno algunos dicen no mejor te hubiera ido si vendes tamales pero hay tantos y tantos puestos de tamales en la Ciudad de México que ya uno lo duda que te vaya también en fin y entonces lo dejé y en una ocasión estaba haciendo otra cosa solito el foco se me prendió a que imbécil estaba malinterpretando las derivadas de integración y me salió como cuchillo en mantequilla pero entonces dije es buen ejercicio para que los estudiantes piensen que la integral también se tiene que hacer con mucho cuidado así como la derivación que no se queden con la idea de que porque terminaron cálculo 1 y cálculo 2 ya lo saben todo eso no es cierto falta mucho ok siguiendo con todo esto ahora empieza el asunto de tiene sentido esta esta este esta notación bueno si ahora les pregunto lo mismo ya sé que existe gama de un medio y siguiendo la definición de arriba podría decir que es 1 entre gama de un medio por la integral esta cuando alfa es un medio en otras palabras si tomo alfa cualquier fraccionario positivo podría definir la derivada de orden fraccionario como 1 entre gama de alfa por la por la integral esta resultó interesante muy muy interesante de tal manera ahora que cualquier número fraccionario siempre tiene una parte entera y una y una perdón una fraccionaria de tal manera que podría definir la integral de alfa como la enésima derivada tal cual ya la conocen por la derivada fraccionaria negativa que está definida aquí arriba y como es muy claro el punto pues podría aplicar la definición lo que ustedes quieran pues me quedo con beta con beta entre cero y uno entonces lo puedo afirmar y puedo aplicar esta definición de fraccionaria para alfa entre cero y uno y por lo pronto ya se ha calculado que gama de un medio es uno entre raíz cuadrada de pi o bien de otra manera un medio fractorial es uno entre raíz cuadrada de pi entonces ya tengo una integral bonita d a la un medio de x un medio de f es uno entre raíz cuadrada de pi por la integral de cero a x por supuesto la variable de integración de x y esto entonces resulta que es completamente interesante porque en efecto puedo derivar de orden fraccionario y de aquí estoy entrando a una bola de integrales que esta integral se le conoció primero no con un medio sino con orden fraccionario arbitrario con un cociente de este estilo se le llamó integral de Abel y y esta integral de Abel simple y lisa y llanamente es objeto de estudio hay libros completos sobre la integral de Abel y entonces lo que tenemos es que ya tiene sentido la fraccionaria de un orden medio la derivada fraccionaria de orden medio y como se darán cuenta también ya tiene sentido la fraccionaria de cualquier la derivada fraccionaria con cualquier fracción sin embargo hay mucha y mucha discusión no sé si tenga tiempo Efraín ya creo que ya está me pasé si quisieras si quisieras redondear algo ok simplemente podemos entonces hablar ya de derivada fraccionaria tiene sus problemas uno que la derivada fraccionaria ya no cumple que la derivada de la suma es igual a la suma de las derivadas con exponentes tiene ese problema fuerte otro problema fuerte es que la derivada de orden un medio de la constante uno ya es distinto de cero de hecho es la constante 2 sobre raíz cuadrada de pi en términos de nuestra definición de derivada como operador nos meten muchos líos disgustándole a varios pues propusieron cada quien su derivada uno simplemente es modificando un poco la definición original es la derivada de Gringo la otra es la derivada de Riemann Nubil y tienen tienen sus defectos cada una el defecto de la definición de 4.1 es que esta derivada la derivada de constantes siempre es distinto de cero la segunda derivada la de abajo manda todas las constantes igual a cero pero hay funcioncitas que ya digamos que al derivar dicha función ya no te separa exponentes tiene todavía sus problemas Caputo da su tercera definición que ahorita ya es la más usada si satisface esos requerimientos pero todavía tiene algunos problemas y el problema es que la derivada de Caputo todavía no separa exponentes definiciones nuevas es esta que ven esta es la más reciente prácticamente esto está fresquecito quien quiera estudiarla la puede estudiar todavía no se conocen muchas propiedades hay otra derivada que es esta también está fresquecita y el problema es que cuál es la regla de la cadena la satisfacen las dos no la satisfacen y se llega a la conclusión de que debe de satisfacer que debe de saber exponentes separar exponentes no lo separa etcétera etcétera y bueno ya no me ya no me voy más por supuesto también hay ecuaciones diferenciales fraccionarias a las cuales no les voy a entrar ahorita pues espero espero quede claro cómo estuvo más o menos el pantano en el cual estamos metidos hasta el cuello y no sabemos si salgamos entonces pues con esto doy por concluida la plática no sé si haya preguntas espero que haya quedado aclarada haya quedado clara la exposición es un resumen como de 20 años de trabajo entonces qué tal si mira si hay preguntas abel colín hace la siguiente existe alguna relación entre la función gamma y la función z de Riemann sí prácticamente en términos físicos la función gamma es este ahí tiene un nombre bueno la función de Riemann tiene dos variables depende de dos variables si pones una variable constante te da la función de gamma una de las funciones gamma a veces es un este ay se me fue otra vez ay es un estado es que lo que le llaman función de estado no me acuerdo como le llaman ok no sé si responde si si tiene que ver están relacionadas de la función z de Riemann obtienes gamma el problema interesante es de gamma como obtienes la función z ok muchas gracias por la respuesta y estamos muy interesante te manda saludos el comentario de Sebastián Alonso Ramírez Marc Anthony Mendieta también te dice que muy interesante Leonardo Esparza qué aplicaciones tiene la derivada fraccionaria bueno te platico rápidamente hace algunos semestres se acercó a nosotros en aquel tiempo éramos un seminario un muchacho de ingeniería que estaba haciendo su tesis doctoral tratando de modelar un sismo un sismo movimiento de la tierra y se encontró con una derivada de orden un medio y fue a preguntarnos cómo se hacía eso por supuesto nunca le respondí yo pero sentía que lo esforzaba mucho porque necesitaba un una solución que involucraba senos y conocer es decir estamos hablando de Fourier entonces pues yo le dije puedes hacerlo haciendo a pata todas las integrales pero por supuesto no no sé si las hizo yo no lo he visto entonces ay gracias ahí es ajá ¿ya terminaste? ah eh ahí es como y una de las cosas que siempre no sé si sea bueno o malo tiene mucho que no publico estoy reticente a publicar no sé por qué pero no no son públicas las notas las tengo yo supuestamente íbamos a hacer un libro en el seminario de derivada fraccionaria se detuvo yo tuve problemas de salud lo detuve por un rato se desintegró el seminario y iba viento en pop el seminario pero se desintegró entonces yo ya no le seguí aunque tengo notas dispersas por todos lados y no no es público pero si quieren podemos compartir de hecho tenía un estudiante haciendo tesis de derivada fraccionaria de licenciatura vino el sismo desapareció ya no me ha vuelto a contactar ya casi tienen la tesis salvo que tiene faltas de ortografía redacción medio dudosa entonces ya le mandé el último correo corrige eso y está tu tesis pero ya no se ha vuelto a contactar no sé qué pasó a lo mejor la tesis se corrige y ahí esa sí se publicaría podría haber el primer material de eso ok muchas gracias Joel bueno si estuvieras en disposición podríamos ofrecer que si nos mandas los pdfs podríamos poner los links en la información del video ahí piénsale y en ese caso anunciamos estén pendientes y si tuviera oportunidad Joel podríamos ponerlos en la información al video esa era la la inquietud de Rafael Martínez y bueno ahí si Joel este tuviera chance podríamos hacer eso ok eh si de hecho estas notas que que tengo aquí eh voy a revisarlas para corregir o como decía mi jefe en Londres para perfeccionar la redacción y eh pues enviártelas ok si 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 en cuanto nos las envíes las ponemos públicas y lo avisamos ahí en el en el video ok ay y este por cierto por ahí oí Marc Anthony gracias tiene mucho que no lo veo de que me manda saludar o algo así Marc Anthony si te manda saludos desde Perú ah mira bueno ok gracias también le mando saludos desde México y Agustín Bordón te comenta que estuvo muy interesante y te manda saludos desde Argentina Leonardo Esparza te pregunta ¿qué significa que la derivada fraccionaria de una constante sea distinta de cero? es decir aquí ya viene aplicando todas las las definiciones que dimos de derivada fraccionaria la de como bien lo hice como lo hice por acá eh no me acuerdo más bien déjenme buscarlo ah aquí está hice hice el cálculo a pata la función es uno si la función es uno y aplico la definición de derivada fraccionaria de orden fraccionario un medio a la función constante uno es decir esta integral el resultado no va a cero da dos sobre raíz de pi cómo se puede interpretar esto todavía no lo sé porque incluso en derivada entera es difícil muy muy difícil su interpretación fíjense a veces les pregunto a los físicos sencillo derivada uno me dicen velocidad instantánea derivada dos aceleración derivada tres alguien se sabe cómo se interpreta físicamente está medio en chilo pero se los podría responder es un problema de óptica que resolví hace no 20 digamos en el tiempo que hacía mi maestría estaba haciendo un trabajo sobre espacios con curvatura positiva y el resultado que obtuve es que que no lo demostré nada más fue ver a intuición la tercera derivada es el ángulo de refracción cuando cambias de ambiente de luz eso es muy interesante eso es la tercera derivada de hecho en algún momento sospeché que era una curvatura le llamé curvatura tercera pero ya no seguí ahora derivada cuatro pues a ver quién me dice cómo se interpreta derivada cinco etcétera si derivada entera es difícil se imaginan la interpretación de derivada fraccionaria pues como decía me decía mi director de tesis doctorales ahí se los dejo si lo terminan pues qué padre pero no sé si yo tenga tiempo de hacerlo no lo creo espero haber respondido muchas gracias Joel Leonardo Esparza comenta se llama Jerk más preguntas si es un comentario nada más de Leonardo Esparza respecto de la tercera derivada dice que se llama Jerk es un cambio de aceleración muy brusco es lo que él comentaba respecto a tu pregunta y Mier Maldonado Fernández te dice que excelente charla y te manda saludos desde Bolivia Diego Alfaro dice que muy interesante plática y Mario Alberto dice también que Jerk y aplica en la montaña rusa como ejemplo hablando de de la tercera derivada le mandamos un saludo especial el equipo de Ciencias TV a Mario Alberto que nos ha estado apoyando ahí con las cuestiones de la transmisión y el OBS Peter Kings dice gracias ya había escuchado anteriormente esta conferencia pero me costó más trabajo entenderle pero ahora la manera que se presentó más sencilla me agradó más comenta Peter Kings y acaba de comentar también Peter Kings muy buena aplicación de la derivada en física ya que como ingeniería tiene aplicaciones en el movimiento y parece ser que ya no hay más comentarios y bueno de nuevo la pregunta que ya me estuviste diciendo pero para redondearla qué materias y temas y bibliografía les recomiendas a los estudiantes de la facultad o de otros lados para que se aproximen al tema bibliografía hay un montón de hecho si te metes a la biblioteca de ciencias o del instituto de matemáticas además puedes hacer virtual mete derivada fraccionaria o función gamma te aparece un listado enorme pero si a mí me preguntas cuál más me gusta hay una hay un libro que se llama función gamma así y es no es un libro es un folletito y función gamma la puedes encontrar en cualquier libro incluso de cálculo pero de derivada fraccionaria y ecuaciones diferenciales fraccionaria el que más me gusta por lo sencillo es el KILBAS K I L B A S Fractional Calculus ese es muy bonito es muy gordo te lleva de la mano va muy despacito pero finalmente a mí me parece muy interesante de hecho si vamos a subir la plática ahí va a llevar un montón al de bibliografía ok entonces pues gracias Joel por esta última respuesta por las anteriores y bueno ya no hay ahorita más comentarios entonces si quisieras agregar algunas palabras finales a nombre del equipo del coloquio de Ciencias TV te agradecemos tu plática en esta edición del coloquio algo más que quisieras agregar no nada más alguien dijo por ahí que ya había visto esta plática si en realidad todo el mundo sabe que en matemáticas las cosas cambian muy poco durante el tiempo en un año cambian muy poco este tema lo empecé a exponer como desde el 2020 en dos años es difícil que cambie y por supuesto estoy dispuesto a dar una plática sobre el tema pero tampoco esperemos que haya un cambio así nada más el tema va a seguir siendo el mismo de hecho los artículos que he estado leyendo últimamente no sé si a ustedes les pase lo mismo pero sienten que cuando leen algo no pues esto es lo mismo o sea hay muy pocos cambios los cambios pues van a ir muy lentos y lo que les puedo decir a quien asistió es ya no me pregunten a mí cómo van las cosas como me acuerdo de un revolucionario francés que a su muerte dijo bueno no has cambiado nada y les dijo si hemos cambiado las cosas pero tú no las ves pero también lo que puedo decir es que lo que sobra es la verdad que solamente los que viven la pueden transformar entonces a todos los demás pues ahí les dejo lo que sí pueden hacer sale sale pues estuvo muy buena esa esa última cita y bueno pues entonces ya estamos por concluir queremos nada más hacerles dos anuncios la última charla de la sesión de la mañana se recorre y va a ser la primera de la tarde y va a empezar a las dos y media por algunas situaciones técnicas del ponente nos pidió como favor esa charla la van a dar desde Alemania tiene como título superficies de Riemann Claudio Meneses y el otro anuncio es que estén pendientes esto no sé si esté enterado Joel aquí hablando de citas ahí de del movimiento pues en este afán de tratar de llevarle el conocimiento a la sociedad que se genera y circula en la universidad pues es la universidad quien sostiene los salarios de toda la gente que trabaja en la universidad incluidos directores y funcionarios profesores trabajadores y demás pues ha ocurrido algo curioso en estos dos últimos días nos reportaron dos videos por tener música con contenido protegido bajo derechos de autor entonces no es la primera vez que pasa que nos reportan contenidos de la página de hecho en 2017 o 18 nos bloquearon la página porque nos estuvieron haciendo reportes y bueno pues lo único que queda claro es que este tipo de eventos pues parece no gustarles a las autoridades no entendemos por qué si se cumple una de las misiones de la universidad que es llevar el conocimiento a la sociedad y bueno pues así como ya hemos estado bloqueados en Facebook en las oficinas de Facebook nos dijeron que nos habían reportado contenido no nos quisieron decir quién o quiénes pero sí tenemos nuestras sospechas y bueno pues ahora nos reportan dos videos que no tienen música que son de pláticas académicas y bueno pues ahí a lo mejor la podemos poner como publicación marcada para que se enteren nos han dicho que si ponemos una publicación como para mostrar el camino para reportar en Facebook que esos reportes no son no tienen sustento entonces esos son los anuncios y bueno para quien dice luego que una cosa es la política y otra cosa es la ciencia y la difusión del conocimiento pues aquí vemos que lamentablemente luego no es tan así pero bueno pues gracias a los ponentes que quieren difundir su conocimiento aquí estamos intentándolo haciendo lo posible y bueno pues estas cáscaras académicas le llevan ahí el conocimiento a la sociedad a pesar de algunas entradas ahí no muy limpias verdad pero bueno pues esos eran los anuncios y pues le agradecemos ahí a Joel y pues con esto acabaríamos entonces ah perdón hay un último comentario de Peter Kings gracias por estas conferencias soy ingeniero en electrónica pero me gustan las matemáticas pero estas matemáticas puras me ayudan a comprender mejor las matemáticas dice Peter Kings Marcos Ruiz te manda saludos usted fue mi profesor en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México de los mejores profesores que tuve el gusto que daba escuchar su clase y la pasión que mostraba al enseñar entonces te mando saludos Marcos Ruiz gracias y bueno esos serán dos comentarios nuevos he hecho la última revisada antes de acabar este no ya no hay y bueno pues entonces Joel muchas gracias algo más que agregar no yo no de mi parte no ok bueno pues entonces nos vemos a las dos y media y hasta pronto estamos en la siguiente charla de superficies de Riman ok gracias gracias